Una fuerza oculta recorre nuestro planeta, y ahora, por primera vez, se hace visible. Los satélites que escanean la Tierra nos muestran un planeta con nuevos detalles sin precedentes. Así es la Tierra como organismo dinámico y vivo, así es como las fuerzas ocultas de la naturaleza se interconectan de formas extraordinarias, y en última instancia, cómo mantienen la vida en sí misma. Así es como funciona el planeta visto desde el espacio. La Tierra desde el espacio. Una fuerza oculta recorre nuestro planeta, y ahora, por primera vez, se hace visible. La Tierra desde el espacio. La Tierra desde el espacio. Gracias.